Si tienes algo de humor por mí, te ruego. ¿Tú ya sabes dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Wow! La verdad que se quedó muy emocionante la temporada 1 de la serie de Luis Miguel. Y ahora Netflix viene con todo, viene con todo. Y la verdad que ahorita desde que lo vi dije, ¿saben qué? Tengo que reaccionar el sneak peek, el tráiler de la nueva temporada del show de Luis Miguel. La verdad que se va a poner bueno. Y pues no se diga más, comenzamos. Esto es Vlogueo Intenso. Bueno, ya tú sabes, hay que ponernos los sabrosones para escuchar este tráiler y hacer esta reacción con un poquito más de sabor, un poquito de más flow. Y pues, ponle play. Ponle play. ¡Jeje! ¡Súper rola! ¿Cómo es posible que a mi lado? Todo el olvido ¿Cómo es posible que a mi lado? ¡A mi lado! Así con todo otro querer ¡Wow! ¡Para ahí, para ahí! ¡Empezamos! ¡Excelente! ¿Cómo es posible que a mi lado? Esa buena rola, la verdad que... ¡Wow! Esa rola salió, al parecer, en 1996. Ese single salió en 1996, ya tiene un rato. Fue cuando Luis Miguel empezó a hacer un poquito más música para antro. Un poquito más música como para más dance. Y todavía, todavía, hasta en la actualidad, la siguen poniendo en algunos antros. Entonces, funcionó lo que él estaba haciendo. Y pues, vamos a continuar a ver qué más. No, no, no. Se agarra el pelo de las leyes. Sí, de las leyes. Whisky en las rocas, claro que sí. Señor, señor. Señor, ¿sabes qué? Una más. Dale, dale. ¡Oh! Así se siente México en la piel. Así se siente México en la piel. Tenía que ser el buen... Para ahí, para ahí. Así se siente México en la piel. Esa discografía salió en el 2005. Fue cuando le empezó a dar otra vez y le empezó a meter un poquito más de mariachito. O sea, un poquito más de regional mexicano al estilo de Luis Miguel, el sol de México. Porque la verdad, pues, ingenioso. O sea, es una estrella. Es una estrella. Así se siente México. Así se siente México en la piel. Así se siente México en la piel. ¡Temporada 2! ¡Woo! ¡Wow! Conclusión a esto. ¡Wow! Estoy muy emocionado. Nos traen. Van con todo. Entonces, yo creo que van a cubrir. Yo creo que 15 años de su carrera. Porque en la primera temporada, pues, cubrieron todo. Desde su niñez. Desde los 70's. Hasta todo el 90. Y yo creo que el 94. Porque cubrieron, pues, varios discos. Entonces, yo creo que nos viene. Viene con toda esta serie. Este, ya nos muestra un, un, este, un Luis Miguel ya adulto. Hasta el 2005. Hasta el 2005 que salió la de México en la piel. Esa discografía, la verdad que, pues, siempre ha rompido, este, todos los billboards. Este Luis Miguel, especialmente en Latinoamérica. Y la verdad que estoy muy emocionado al ver que. Porque yo creo que nos van a dar. Esta nada más fue una probadita de lo que va a ser la segunda temporada de lo que viene la serie de Luis Miguel. Y, pues, la verdad que estoy muy emocionado por ver que más va a tener. Y también estoy muy, este, tengo la pregunta de que. ¿Dónde fregados está la mamá? ¿Quién va a ser el villano esta vez? Entonces, la verdad que, este, se viene a cosas nuevas. Lo van a presentar cada domingo. Yo creo que vamos a hacer, este, un review. Este, un resumen de lo que pasó cada domingo. Para, pues, analizarlo un poquito más. Bueno, amigos, pues, yo me despido. Ojalá te haya gustado esta reacción de la nueva serie temporada 2 de Luis Miguel. Y, pues, yo me despido. Ya tú sabes, dale manita arriba. Suscríbete. Y nos vemos para el próximo video intenso. Hasta la vista. Bye, bye. Porque te has sido tú con él. Dejando todo el olvido.